¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que Daz ha hecho algo malo? Pero, la duda es, ¿por qué Miguel, tú, eres tan feo, y eres un noname de mierda, y yo soy tan feo, y me follo a la puta de tu madre, y además, gano 50.000 pavos al mes? Eso lo dice él. ¡Cállate! Vamos a empezar comentando que me han funado en Twitter. ¡Oh! ¿Y cómo sabe que ha sido él? ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto trozo de basura? ¿Qué te crees? ¿Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos nonames y de los imbéciles en puto Twitter que no tienen ni puta idea de nada? Diciéndome cómo tengo que vivir yo mi vida, o cómo tengo que hacer yo mi propio contenido. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? ¡Fuera de mi puta vista! ¡A estudiar! Eh, Bernie... ¡Pues tú eres gilipollas, ¿o qué? ¡Me cago en tus muertos! Ya puede llevarse a su hijo, señora Parr. Siento las molestias. Ahora me vinieron 40 menciones diciéndome que no le iba a dar la vuelta a la tortilla. La tortilla la hago yo, tontito. ¡Me fumo cuatro porros!